Un moscardón azul Deje la siesta Sobre los cuatro rumbos De la tarde Anda un cansancio de sol Por los caminos Que se mete en los ríos De la sangre En el yunque del pasto Las chicharras Van rompiendo pedazos De la tarde Y yo estoy Paraguaquí sobre mi sombra Con las venas abiertas En el aire Pasa su piel rosada En una nube Pinta un ceibo su boca De ansiedad Y su cabello se desfleca Al viento Sobre el maremar De los trigales Cada aroma sutil Es un deseo En esta soledad De soledad A ver si yo estoy Paraguaquí sobre mi sombra Paraguaquí sobre mi sombra Con las venas abiertas En el aire Un moscardón azul Deje la siena Sobre los cuatro rumbos De la tarde De la tarde Anda un cansancio De sol Por los caminos Que se mete en los ríos De la sangre Cada aroma sutil Es un deseo En esta soledad De soledad A ver si yo estoy Paraguaquí sobre mi sombra Con las venas abiertas En el aire Con las venas abiertas De soledad 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 De soledad